Bueno, la primera parada hicimos un poco las vaquillonas que van a venta. Este año en particular vamos a sacar un lote de vaquillonas de pedire, de lo que es el reemplazo del plantel. Más que nada combinaciones que de repente ya tenemos bastante, o sea, no es un descarte, es un lote de lo que sería reemplazo, que hay animales que ya venimos con combinaciones de varios años por transferencia de embriones o por alguna otra combinación que ya se repite varias veces. Vamos a alargar 7 vaquillonas de pedire. Después vimos 30 vaquillonas HS, eso es todo el reemplazo de la estancia, o sea, del ganado comercial de la estancia. De la puntera arriba apartamos un lote para venta, recriadas como se recrían las vaquillonas de la estancia, o sea, vaquillonas que pasan a campo, en los campos más de arriba. Y bueno, ese lote se apartó hace poco más de un mes y se trajo un poco para darle un lustrecito para el remate. Bueno, está con buen desarrollo a pesar de la época que le tocó nacer, con bastante déficit forrajero, pero con un desarrollo más que adecuado y un estado interesante. Después paramos en los toros de campo, que es una cosa que nos tiene muy contentos, es el biotipo que tenemos hoy, o sea, estamos logrando el biotipo de animal que queremos criar, un animal con un buen largo de tronco, un animal con costillo, un animal con buenas patas, buenas manos, un animal con un buen manto carnicero, sin exceso, con una estructura muy adecuada, sin exceso de hueso, y con mucha facilidad de engorde, ¿no? O sea, y sobre todo haciendo bastante hincapié en la calidad racial. Animales con expresión, animales con buena... Que uno los mira parados ahí, están bien plantados y tienen clase, animales bien funcionales. Seguramente el doctor Gajambide cuando decidió incorporarte a su equipo sabía lo mismo que yo sé de tu experiencia con Jerez, de tus recorridas a lo largo y encho del país y de tu experiencia para la selección. ¿Se van cumpliendo los objetivos aquellos que se plantearon en el comienzo de esta cabaña? Y se van cumpliendo, se van cumpliendo. O sea, hubo una transformación muy grande, esto arrancó con vacas compradas, de varias cabañas destacadas, pero biotipos muy diferentes, y hoy ya se ha estabilizado eso, lo vemos en el lote de vaquillona, lo vemos en el lote de toros que sacamos a 20 este año sobre todo, que son mucho más parejos, todos cumplen con los requisitos que pretendemos del ganado que sale a venta, quizás este año no tienen el desarrollo que quisiéramos, pero es una generación muy particular, es una generación que nació en un verano muy seco, una primavera muy seca, un verano muy seco, y cuando hizo el año fue también una primavera que faltó bastante el agua y no pudieron tener esa explosión corporal que tienen generalmente. Pero, están mostrando sus atributos, están con algún kilo menos, pero están con el estado que queremos venderlos, o sea, bien aptos para trabajar, como para ir a servir vacas en cualquier lugar del país. Señor, rematen por código nada más, ¿por qué debería incorporar un productor ganadero a esta genética? Y es una genética que tiene dos pilares fundamentales, el biotipo que buscamos, y un apoyo grande en los números de los datos objetivos, de las evaluaciones genéticas. O sea, hacemos mucho hincapié en lo que es que los animales tengan números equilibrados, números que acompañen lo que buscamos, sin excesos, o sea, no buscamos esos animales extremos, pero sí que tengan un... Que el EPD nos marque una curva de crecimiento razonable como para sistemas productivos uruguayos pastoriles. Todo indica que el cambio climático hará que los veranos sean más tórridos que nunca, con temperaturas extremas y con soles realmente importantes. A mí me gusta ver al Hereford con buenas anteojeras, con buen pigmento. Y acá los he visto, están seleccionando también por pigmento, ¿no? Pasa mucho que hay una oferta muy grande en los catálogos de semen de toros con mucho pigmento. Nosotros usamos algunos, en general usamos toros con pigmento. Le damos mayor importancia a la inserción de ojos, como habrás visto en esos toros más de punta últimamente, que más allá de que todos tienen una buena pigmentación, todos tienen en la cabeza un ojo escondido, bien insertado, un párpado que los tapa, que los protege un poco más. Hacemos mucho hincapié en eso. Usamos los toros nuestros ya hace un par de años que cumplen con lo que queremos, como para afirmar las características. Cuando un animal logra bien los objetivos que buscamos, queremos que esa sangre derrame. Ya el caracú, copa de mina del 2019, se usó masivamente en todo lo aquillonaje y ya los terneros tienen con un año, que van a ser un poco buena parte de lo que es los toros H del año que viene. El año pasado usamos al Fatiga, que fue un toro que quedó medio ahí en camino, porque no fue ninguna exposición, porque no tenía compañeros, básicamente. Se quedó sin compañeros. Se usó masivamente, este año va a pasar lo mismo. Y este año, como te he marcado hoy, todos los toros que viste esta tarde, con seguridad se usan masivamente acá también. Se nota también la selección de los aplomos. Caminan bien, se desplazan correctamente y tienen aplomos fuertes, como para estas zonas duras del país. No, sin duda. Creo que es fundamental, sobre todo nosotros que queremos sacar animales de pista, que los cargamos muchas veces con más kilos que lo que tendrían que llevar. Y bueno, si no tenemos buenas patas y buenas manos, después los desplazamientos en pista son malos y los jurados es... La primera impresión de un toro caminando mal es no puede cargar los kilos. Nosotros queremos que los bichos, si uno los pasa de kilos igual, los puedan llevar tranquilamente. Bueno, gracias por la entrevista. Gracias a vos y gracias al doctor también por haber confiado otra vez en nuestra filmación y en nuestra promoción. Y bueno, y que el remate sea exitoso como han sido los anteriores. Bueno, muchísimas gracias. Estamos a la orden acá en la estancia. Y la verdad que tremenda jornada como siempre que vienen ustedes.